Vamos a vivir en la villa, así no viva la orilla del mar Vamos a vivir en la villa, así no viva la orilla del mar Vamos a vivir en la villa, así no viva la orilla del mar Vamos a vivir en la villa, así no viva la orilla del mar Es que yo vivo en la tierra ancestral Y que a la vaca se sale a oteñar Porque el término coca pancha Y con el alma y suerte estará preparada Y donde las tiendas un saludo benestar Que te encuentran un día lleno de especialidad Como ir a la tierra y el signo de su vida Siempre que la tierra se llama terribilidad Respira lento pa' sentirme la risa La broma de la bella parece muy natural El vaso apasiona muy bien caminada Tampito ese tiempo y no tengo ninguna pan Las personas se comienzan a engosar Pa' ser los ritos que suelen calizar Como pa' la casa del padre celestial De la mano me quieres de tranquila En la vida que no llores mucho menos Es que ni que no, la tienda es nacional La tienda es que se hagan con un dominado Es que lo único que desea no sentir que va Cuando viví en la vida Así no vivo al orido del mar Vamos a vivir en la vida Así no vivo al orido del mar Vamos a vivir en la vida Así no vivo al orido del mar